Después del derrumbe ocurrido el pasado 19 de junio, la Conred realizó trabajos de mitigación en la colonia Lourdes 1, ubicada en la zona 5 de la ciudad, en donde se determinó que las viviendas se encuentran en riesgo. Las características del área en mención realmente no reúnen condiciones adecuadas, porque el estar asentado en donde hay pendientes tan pronunciadas, la alta saturación de los estratos donde se asientan estas viviendas no generan una condición adecuada de estabilidad. El mal manejo que en algún momento es producto del manejo inadecuado de los drenajes, del tratamiento de agua, la conducción de agua pluvial, descorrentía por precipitaciones, genera esa problemática que es constante y la miramos siempre en los asentamientos o las áreas donde nosotros vamos a hacer evaluaciones. Esa área no es una área adecuada para permanencia de viviendas, pero comprendemos también la complejidad social, la complejidad económica que tienen estas familias de la necesidad de tener un área de habitación. El deslave ocurrido por la sobresaturación del agua ocasionó que una pared de apartamento se derrumbara sobre dos casas, dejando a cinco personas atrapadas. Tres de ellas necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial derivado de las heridas provocadas por la caída de escombros.